Una noticia acaba de alborotar el gallinero de forma sorprendente, inesperada y con consecuencias imprevisibles. Una información que habrá hecho alucinar a Belén Esteban, porque le toca un tema sensible. Dicen que los hijos vienen al mundo con un pan debajo del brazo, pero en el caso de Andrea Janeiro, lo hizo con un saco de portada exclusiva y polémica en platos de televisión. La tertuliana de Telecinco siempre se ha quejado amargamente de la nula presencia paterna con la que ha crecido la hija de ambos, cosa que no ha pasado ni mucho menos con las criaturas nacidas en el matrimonio entre Jesulín y Campanario. Y esta diferencia de trato la saca de sus casillas. Especialmente a partir del estallido mediático de Julia, la nueva sensación de la prensa rosa española y del mundo de las influencias. La operación de aumento de pechos de la joven de 18 años provocó una batalla. A una le pagan las tetas y a la otra ni la mitad de los estudios, declara Belén Esteban. Aparte de Julia, la pareja tiene otro hijo, un adolescente de 14 años, que también se llama Jesús como el padre. Un niño del que por motivos obvios no se habla en televisión. Lo que nadie esperaba era que esta familia aumentara el número de integrantes a estas alturas. María José está embarazada a sus 42 años y pronto tendrán el tercero. La pareja está muy ilusionada con la llegada de un miembro más a la familia, aunque tienen una preocupación comprensible. ¿Cómo afectará a la gestación la enfermedad de la madre que sufre fibromialgia? No es la única situación que le roba el sueño, ya que su hija Julia está pasando por momentos muy complicados a raíz de la ruptura con el novio Brian Mejía. Una pelea en una discoteca, una visita a urgencias, denuncias en un juzgado de violencia de género, supuestas amenazas de ir a televisión a explicar las intimidades familiares y las cosas feas que dice de Belén Esteban. Y si además añadimos la presión mediática que los programas y las revistas pondrán sobre Esteban, esto puede ser el detonante de una nueva guerra. Esperemos por el bien de la criatura que los adultos se sepan comportar y aparquen sus diferencias durante unos meses, incluso años. Ahora bien, tampoco apostaríamos demasiado. El show debe continuar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!